Este de aquí es el Amazfit GTR 3 Pro. Es el reloj inteligente más potente que la marca ha lanzado hasta el momento. Un dispositivo que cuesta 199 euros y que indudablemente te hace plantear hasta qué punto merece la pena, porque por un poquito más tienes un Apple Watch SE o también un TicWatch con Android URS. Así que, bueno, veamos qué ofrece y sobre todo cómo se posiciona con el resto de opciones con las que tienen los sistemas operativos de Apple y de Google y también con sus hermanos menores, como por ejemplo el GTS 3, que también analizamos aquí y el cual, bueno, pues era un reloj bastante interesante. Empezamos. Bueno, indudablemente hay que empezar hablando del diseño. ¿Por qué? Porque en un reloj este es un apartado, bueno, pues importante. En el Amazfit, el GTR 3 Pro es un dispositivo que apuesta por una estética muy clásica de reloj, con una caja circular y con un acabado bastante sobrio. Aquí no hay grandes alardes, no hay elementos muy deportivos o muy de cronógrafos o de relojes, pues eso, mucho más recargados a nivel visual, sino que tiene una estética bastante limpia, pero a su vez bastante llamativa, al menos para mí. Este reloj está fabricado en una caja de aluminio y en uno de los laterales encontramos dos botones, uno de ellos con una corona giratoria. Estos botones tienen un buen recorrido, responden bastante bien y lo que es la corona giratoria nos permite, bueno, desplazarnos por las diferentes opciones del sistema operativo, tanto los diferentes menús como las diferentes aplicaciones que podemos encontrar en ellos. Lógicamente, para toda la interacción vamos a utilizar principalmente la pantalla. Una pantalla táctil que se ve muy bien, con una muy buena resolución, con una muy buena calidad a nivel de representación de color y sobre todo con algo muy importante que no todos los relojes inteligentes ofrecen, un sensor de brillo automático. Esto permite ajustar el brillo de la pantalla en función de la propia luminosidad de la habitación o del lugar donde nos encontremos, algo que ya te digo que es bastante interesante y que no todos los modelos ofrecen. Por lo demás, a nivel estético, las correas son intercambiables, son de un tamaño estándar, por lo cual vas a poder ponerle prácticamente cualquiera que te guste. Y para finalizar, en la parte inferior tenemos los diferentes sensores, así como el conector de carga. Un conector de carga que es específico de Amazfit y por lo que, bueno, si lo pierdes vas a tener que pasar por caja para comprar exactamente el mismo. Pero bueno, más allá de todo esto, veamos cómo es la experiencia y sobre todo cómo es en función con el resto de opciones del mercado. Amazfit apuesta por su propio sistema operativo, ZipOS. Este tiene la ventaja de que, bueno, al no ser ni de Apple ni de Google, se puede utilizar con ambos dispositivos, con un iPhone y también con cualquier terminal Android. Simplemente te descargas la aplicación, emparejas el reloj y listo. La parte negativa, bueno, pues que la integración, sobre todo a nivel de notificaciones y de interacción, se ve mucho más reducida. Aquí no tenemos esa capacidad de poder responder a un mensaje mediante, bueno, un teclado que apareciese en el propio reloj y que nos permitiese escribir la respuesta que quisiéramos. Tampoco vamos a poder hacer muchas otras cosas que sí se pueden, por ejemplo, con Wear OS o Watch OS. Aún así, y pese a que yo personalmente considero que se pierde, bueno, se pierde cierta experiencia. Al no poder, bueno, pues interactuar con estas notificaciones y demás, lo cierto es que después de haber utilizado el GTS 3 y ahora este GTR 3 Pro, bueno, pues tal vez no sea tan necesario, al menos no para todos los usuarios. Por lo demás, con este reloj vas a poder cuantificar tu actividad física, vas a poder controlar el nivel de estrés, el ritmo cardíaco, el sueño. Vas a poder también acceder a diferentes funcionalidades, como por ejemplo, la reproducción de música o bien el poder utilizar, o mejor dicho, controlar la aplicación de cámara de tu dispositivo móvil a través del reloj. Simplemente, bueno, activas esa opción que está en fase de prueba y vas a tener un disparador en pantalla con el cual vas a poder activar de forma remota la cámara. Y todo esto, lo cierto es que lo hace bastante bien. A nivel de cuantificación de lo que es la actividad física, de ese seguimiento de la salud, puede que, de nuevo, no sea tan completo como, por ejemplo, opciones como el Apple Watch. Pero lo cierto es que, bueno, para tener una idea aproximada de cuánto te mueves, cuál es la cantidad de ejercicio que realizas, cómo son tus entrenamientos, sea el que sea, porque tiene una gran variedad, hasta 150 tipos de entrenamientos diferentes, lo cierto es que es una propuesta bastante atractiva. Pero sin duda alguna, al menos para mí, una de las cosas que más me han gustado es la integración con Alexa. Es cierto que no funciona bajo el comando de activación de Alexa y pon música o lo que sea, ¿no? Sino que vas a tener que pulsar en el botón si es que lo configuras para ello, o bien acceder a la opción. Pero es una característica que para los que utilizamos el asistente de voz de Amazon en casa, resulta bastante interesante. Porque, por ejemplo, yo lo tengo configurado para pulsar el botón y, tras esa pulsación prolongada, me aparece la posibilidad de poderle decir el comando que yo quiera. De este modo, puedo decir, Alexa, apaga las luces y automáticamente las luces de casa se apagan. Pero bueno, llegados hasta aquí, la pregunta es, ¿merece la pena con respecto al Apple Watch o un reloj con Wear OS? O incluso, ¿merece la pena con respecto al resto de opciones que ofrece Amazpid y que son más económicas? Bueno, vamos a ir por partes. Respecto a Wear OS y Watch OS, hay que decir que si eres un usuario avanzado, que ya tiene experiencia en esto de los relojes inteligentes, que le saca partido con aplicaciones de terceros, que necesitan esas aplicaciones de terceros y que no están aquí, por ejemplo, en la propuesta de Amazpid, lo cierto es que no. Por un poquito más, te puedes comprar un Apple Watch, ese que te va a dar, pues eso, si tienes un iPhone, una experiencia mucho más rica. Del mismo modo, propuestas como el TicWatch, que también hemos analizado aquí en el canal, que llevan Wear OS, te van a permitir, pues, muchas más funcionalidades que este reloj de aquí no te permite. Pero con respecto a otras opciones, bueno, la cosa cambia. Es cierto que este GTR 3 Pro cuesta 199 euros, que no es un precio económico, que digamos, pero la calidad de construcción del propio reloj, las opciones que te ofrece Zip OS. La propia experiencia y sobre todo, bueno, pues el conjunto en general, creo que hace que sea una propuesta llamativa. Respecto al GTS 3 o este, bueno, aquí ya diría que es más cuestión de gustos. El GTS 3 me parece, bueno, un buen reloj, pero por una diferencia de prácticamente 50 euros, lo que es el acabado, lo que es el, bueno, la sensación con este GTR 3 Pro me parece mucho más gratificante. Por lo que puestos a gastarte 150 euros en el GTS 3, a menos que te guste mucho ese diseño de caja cuadrada, yo personalmente apostaría por este modelo. Me parece que es muy completo, que ofrece una muy buena experiencia y que sin irte a los relojes inteligentes más caros del mercado, y sobre todo teniendo en cuenta que lo vas a poder utilizar tanto con un iPhone como con un dispositivo Android, bueno, pues esta opción me parece más que atractiva. Nos vemos aquí en el Output en el siguiente vídeo y ya sabes, cualquier duda, cualquier sugerencia, en los comentarios. Un saludo.